Año 2006, en medio de un mar de sangre sobre su rostro, el entonces monstruo de México, Juan Manuel Márquez, daría una de las demostraciones más grandes de ferocidad y bravura sobre el ring, frente al indomable y aguerrido filipino, Jim Rex Yaka. De segundo a segundo, el duelo sería intenso y el filipino no tardaría en demostrar su fortaleza. Es en medio del juego cruzado que un cabezazo haría correr la sangre sobre el rostro del mexicano. Pero a pesar de esto, y sin importar consecuencia alguna, Márquez se lanzaría a la batalla. En medio de un mar de sangre sobre su rostro, Márquez volvería a ser revisado por el médico. Es entonces que con la sangre rodando, el mexicano demostraría de qué está hecho un verdadero guerrero azteca. El ataque era brutal y feroz. Es entonces que el filipino no podría más y caería a la lona para no levantarse más. Juan Manuel Márquez.